Bien, empezamos con la información. El presidente Guillermo Lazo designó a César Rohn como el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. La noticia fue difundida la mañana de este miércoles por la Secretaría de Comunicación del Ecuador. En el comunicado de prensa se señala que Rohn cuenta con una destacada trayectoria política y además empresarial. Además, se indica que impulsará las obras públicas y viales más urgentes. Y es que César Rohn Herbas es ingeniero en Administración de Empresas con un posgrado en el INCAE y además ha ocupado varios cargos a lo largo de su trayectoria, entre ellos asambleísta por el Partido Social Cristiano. En este sentido, para dialogar sobre las obras que podrían llegar a realizarse en los últimos meses que le quedan al gobierno actual, damos la bienvenida al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera, quien nos acompaña en esta mañana vía Zoom. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yoconda. Un saludo muy afectuoso a todos los que siguen UCSG Noticias, de tal manera que a sus órdenes siempre y dispuesto a contestar sus preguntas. Ingeniero, usted conoce perfectamente esta cartera de Estado, pero viene la inquietud, ¿realmente podrá el ministro Rohn, en al menos casi cinco meses que queda de esta administración, tratar de despachar tantas obras viales urgentes para el país? Mire, yo creo que el ministerio ha sufrido una paralización durante estos últimos diez meses. Lamentablemente no se ha avanzado prácticamente nada, Yoconda, de la programación que estaba establecida. Las obras que se han inaugurado son obras que quedaron en marcha cuando yo tuve la oportunidad de ser ministro de Transporte y hasta el 5 de junio del 2022, de tal manera que yo confío que el cambio que se hace con César Rohn, un empresario exitoso, un gran asambleísta y un político destacado, pueda significar un aporte positivo para el país. Efectivamente, Yoconda tiene un periodo muy corto, cinco meses, pero confío en sus ejecutorias, que se prioricen las obras urgentes del país. Quedó establecido una ruta, quedó establecidas algunas prioridades, de tal manera que es importante que se dé paso a la contratación de obras, especialmente en el autoecuatoriano, en la zona, en la provincia de Manaví, y otras que requieren urgente atención del gobierno nacional. Ingeniero, y es que él asume justamente este ministerio bajo la consigna de impulsar las obras viales más urgentes en el país, pero viene la inquietud, ¿empezar por dónde? Usted mencionó vías que quizás no se han mantenido en tantos años, vías por reparar que se han visto afectadas por este temporal que ha sido fuerte, y también se viene el fenómeno del niño, y también vías por reparar, pero ¿por dónde iniciar el trabajo en el país? Yo creo, Yoconda, que lo primero es prepararse para el fenómeno del niño, pues mirar si el equipamiento del MTOPS en ese momento es suficiente para enfrentar el fenómeno del niño que va a venir con cierta fuerza, desde luego coordinar esfuerzos con gestión de riesgos y estar listos para ese fenómeno que al parecer va a golpear fuertemente al país. Por otro lado, es importante dar impulso a obras urgentes en las diferentes provincias del país, obras que durante estos 10 meses, asumo, deben haber completado los estudios. Quedó un listado de obras en julio del 2022, las mismas que contaban, la gran mayoría de ellas con estudios, pero indudablemente usted comprenderá, Yoconda, que ningún contrato, ningún proceso puede avanzar, están completos los estudios, las especificaciones técnicas, sobre todo la certificación presupuestaria por parte de finanzas. Y es que justamente, Ingeniero Cabrera, la Asamblea Nacional, al menos este grupo de asambleístas que ya no están en el país, lastimosamente sí tuvieron muchos proyectos urgentes, leyes que eran de vital importancia para el país, entre esos quizás que el país cuente con una nueva ley de contratación pública para precisamente acelerar, en este caso, la obra pública y que sea tiempo. El país, actualmente las vías están, la mayoría, parcialmente habilitadas. Ayer veíamos imágenes como colapsa prácticamente la cuenca Girón Pasaje y también se reporta el cierre de Río Bamba, Payatanga, Guayaquil. Estamos ya a pocas horas de iniciar este feriado y también hay más vías cerradas en el Ecuador. ¿Pero por qué en el Ecuador no se logra concretar una ley para contratación pública que dé realmente paso a tantas obras viales de importancia para el Ecuador? Yoconda, se ha perdido el tiempo. Yo creo que al momento, en estos últimos cinco meses del gobierno de Guillermo Lazo, es imposible enfrentar una reforma a la ley de contratación. Pero yo creo que también es importante que quede establecida una propuesta. Para ello deberán consultarse a los colegios profesionales de ingenieros civiles y, por otro lado, también a las cámaras de la construcción del país con la finalidad de obtener puntos de vista, que es importante. Son fundamentales mirar la solución que plantean los constructores ecuatorianos en este momento de sequía de obra pública y, desde luego, de sequía de oportunidades de trabajo y empleo para miles de ecuatorianos, que es lo que da la obra pública yoconda. Yo creo que no hay el tiempo, pero sí hay la oportunidad de dejar planteado posibles reformas hacia la ley de contratación pública que permitan, indudablemente, que los procesos se aceleren, que exista la necesaria transparencia y ética en el manejo de la cosa pública y, desde luego, sobre todo, que renazca nuevamente la actividad pública en este ámbito tan importante que es el multiplicador, multiplicador de empleo y trabajo en el país. Ingeniero, ¿qué tiempo demora un proceso de contratación pública normalmente? Mire, este momento toma un proceso normal, desde luego, toma alrededor de ocho a diez meses. Hay que tratar de acelerar, pues, yoconda estos procesos. Entiendo que hay algunos procesos o hay algunas declaraciones de emergencia que se ha hecho por parte del M-TOP, que primero se inicie despachando esas declaratorias de emergencia, si es que aún les da los tiempos, y desde luego se inician ya los procesos de contratación, que también va a dar una cierta tónica de esperanza a los ecuatorianos de que sus vías van a ser mejoradas. Usted mencionó una vía importantísima para el país, como es la Río Bamba, Pagatanga. Por supuesto. Esa vía hace más de un año quedó prácticamente lista para lanzar al proceso de contratación, cosa que tampoco se lo ha hecho yo. Ingeniero, usted renuncia al ministerio en julio del 2021. Me corrige si me estoy equivocando, porque usted manifestó incluso en sus redes sociales que le era imposible trabajar porque no tenía recursos por parte de finanzas. Sin embargo, actualmente el Estado ecuatoriano va a asumir los estudios de prefactibilidad por 1,3 millones de dólares para la construcción de la vía Cuenca-Guayaquil. ¿Cómo entonces podemos entender que, por un lado, no hay quizás los recursos económicos para rehabilitar o reparar las vías que están afectadas? Y se está pensando quizás en recién construir una vía que conecte Guayaquil-Cuenca. Mire, Yoconda, a mí me tocó el año más difícil. Usted sabe que en el inicio del presente gobierno el déficit fiscal fue abrumador, fue enorme. Frente a ello, lo que buscamos en la situación que vivía el país de ese momento fue apagar incendios, buscar solucionar de alguna manera las circunstancias que vivía el MTOB. Desde luego, se hicieron grandes esfuerzos, se solucionaron problemas que existieron en el país a medida de las posibilidades fiscales. Pero desde luego, lo que se buscaba era impulsar la inversión privada, las alianzas públicos, público-privadas. Y es así que se dio paso a iniciativas privadas que quedaron en curso para La Manta-Quevedo, para La Loja-Catamayo, para otras vías en el país. Sin embargo, todos estos procesos fueron votados abajo. Yoconda, yo no tengo explicación alguna para ello, pero entiendo que estos procesos deben retomarse, deben darse la máxima agilidad. Si no hay recursos en el país, demos la posibilidad de que la inversión privada llegue, desde luego, dotándole de las seguridades que el presidente ha indicado y ha garantizado en el Ecuador. Y es que usted, a propósito, cuando usted fue ministro del Ramo, usted dejó listos 44 proyectos con una inversión de 570 millones de dólares. ¿Cuántos proyectos más usted cree que el ingeniero RON pueda despachar en tan poco tiempo? Ojalá que llegue esta inversión privada para el país y que también el tema de la contratación pública no sea una piedra en el zapato y que puedan al menos rehabilitar muchas carreteras en el país. Yoconda, el tiempo es muy corto, el tiempo apremia. Conozco incluso que ciertas dependencias del MTOC han sido completamente eliminados funcionarios de años del MTOC. Sí, desde luego son importantes por el conocimiento que tienen de la realidad nacional, de tal manera que yo diría que es importante reequipar al ministerio, darle la máxima agilidad, iniciar inmediatamente procesos de contratación en obras priorizadas, por ejemplo, la CUMBE-Girón-Pasaje, en donde hay declaratoria de emergencia, por ejemplo, la Río Bamba-Payatanga, entre otras, y también vías de la costa en donde definitivamente la gente requiere del apoyo del gobierno nacional para su mejor conectividad. En ese contexto, si no se alcanza en los cinco meses a suscribir los contratos, es importante iniciar inmediatamente los procesos de contratación que ya creen esperanza a los ciudadanos del Ecuador. Créeme, ingeniero, que realmente va a ser muy difícil decidir por dónde empezar. Ayer revisaba el Twitter de la cuenta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que también informa al país cuáles son las vías que están habilitadas, tanto un solo carril como dos carriles, y cuál es el paso controlado, y también cuáles son las vías cerradas. Son seis provincias que están afectadas en lo que respecta a la región amazónica. Tenemos Napo, tenemos Ucumbíos, tenemos también Zamora, por acá, como usted mencionó, Loja, que también está afectada, en el sector de Catamayo, en lo que es región Costa, Santo Domingo, Los Ríos, Manaví, y también región Sierra, como usted lo mencionó, incluso en la provincia del Pichincha. Realmente, no sé de qué forma van a decidir cuáles son las vías más importantes, cuando todas realmente son importantes, no solamente para el turismo nacional, sino también para el agroecuatoriano, que prácticamente el país también se solventa gracias a la agronomía en el Ecuador. Así es, Yoconda, yo creo que si usted me pregunta la priorización de vías, yo le daba uno o dos nombres, pero usted con mucho acierto ha manifestado que todas las vías son necesarias. Todas las vías absolutamente son indispensables para la conectividad en el país. De tal manera que yo diría que van a tener que priorizarse un número al menos básico dentro del esquema nacional, son 10.300 kilómetros o más de vías que existen vías principales en el país, y de ellos tendrán que priorizarse cuando menos un número básico mínimo hacia los cuales deberán dotarse de recursos económicos e iniciar los procesos de contratación en algunos casos, y en los casos que existan declaratoria de emergencia, contratar esas obras dentro del plazo que tiene el actual ministro de Obras Públicas. Yo aspiro que esa agilidad que siempre ha demostrado César Rohn lleve adelante estos preceptos, estos principios fundamentales de mejorar la conectividad en el país. Ingeniero, trabajar a contrarreloj porque se viene el fenómeno del niño. Gracias, Ingeniero Marcelo Cabrera, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Yoconda, a usted y siempre a sus órdenes. Bien, este fue el diálogo junto al ingeniero Marcelo Cabrera, quien nos acompañó en esta mañana de información. Él fue además exalcalde de Cuenca y también exprefecto de la SUAY y exministro de Transporte y Obras Públicas del país.